Así que estamos celebrando el día del cartero y vamos a tener una charla con alguien que le hace al oficio, que viene de familia, que ha tenido ese oficio, nuestro querido Flavio. Las chicas. Chati Risa, Flavio, ¿cómo estás? Perdón, bien, 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 bien. La gente te dice por la casa Flavio, Flavio. Sí, todavía seguimos con el tema del temblor, así que a puro movimiento. Como el cartero, ¿no? Exactamente, a puro movimiento con los carteros, así que le mando saludos a todos mis compañeros, colegas y amigos que tengo ahí en la oficina postal. Contamos, la gente te identifica mucho como el chef de Canal 7 en su momento del programa de Gisela. En el terremoto. Pero es cartero también. Sí, también, de hecho, de todo, empecé con mensajero, cartero, y uno va como, es lo que tiene el correo, una empresa que te permite hacer carrera, por así decirlo. Pero sí, me pasa en el correo, yo estoy trabajando acá en el correo de la acera, estamos de local también, y me pasa muchas veces que van gente al correo y me miran, pero vos sos el cocinero en Canal 7. Es que está claro, es que este cartero, que estás en todos lados porque de repente el cartero Flavio que le aparece en la puerta de la casa. ¿Hacés eso? Exactamente, a eso sí lo hacía antes. Y ahora no. Ahora estoy dentro de una sucursal. Pero sí, el cartero, a ver, el cartero ahora no hay tantos como antes. Acuérdense que antes no había internet, no había mail, no había nada, era, quiero conocer a Daniela Gutiérrez, me veía donde vivía, bueno, intercambiamos la dirección, porque no intercambiabas ni el celular, porque no había celular, no había teléfono. Para tu cumpleaños te llegaban flores o te llegaba un telegrama de lujo que había antiguamente, que capaz que las abuelas o mamá alguna recibió cuando nació la nena. Claro. Un telegrama de lujo en una hoja grande, escrita puño y letra por la persona del correo, que tenía una letra dibujada que se hizo, tipo gótica, con firuletes, flores, cosas así. Y después también para los velorios, llegaba el telegrama, llegaba si te despedían o no, como se sigue usando ahora. Pero sí, el correo, imagínate, de 1771. Bueno, ¿te sabes la historia? Empezó, fue el primer chasqui, sí. No te la vamos a preguntar. Les cuento, también soy de, como decían ustedes recién, soy de familia postal. Claro. Por mi papá, mi papá por su tío, que sería mi tío abuelo, y por su abuelo. Y después de para atrás seguramente también, pero... ¿Y para adelante? ¿Qué pensás? ¿Que puedes seguir? ¿Y si tengo algún hijo por ahí? ¿Por ahí? Por ahí uno nunca sabe. ¿Hay anécdotas de familia respecto de esto? Sí, igual todos nos criamos. Yo me crié con el correo cuando el correo era pisada fuerte, por así decirlo. Porque en los años no... Yo nací en 83, 86, 90, la gente seguía escribiendo cartas. Es más, usted en la escuela lo más cercano a una carta y a ver si una carta de amor a un chico que le gustaba. Sí. ¿O no? Sí, pensaba eso, ¿no? Que decías que, bueno, ahora con internet, con los mails, con los mensajes, capaz que sea como desvalorizado, ¿no? Lo que era recibir una carta y de repente estar en tu casa sacándolas de despido, ¿no? No nos interesa, pero que te llegue unas felicitaciones de cumpleaños de alguien que nunca te imaginaste. Qué lindo que pasaba ese y capaz que ahora, bueno, obviamente por todos los avances se ha perdido un poco. O sea, un poco bastante. Un montón, claro. Sí, antes vos hasta veías la letra que tenía la persona. Claro, la tarea gustó. Exacto. Ahora que la gente le escribe, es WhatsApp. Y sí. La carta sería un WhatsApp de carne y hueso. ¿Y qué te llegan ahora, por ejemplo? ¿Cuáles son las cartas que se usan? Y ahora en realidad la gente mayor, adulta mayor. ¿Hay alguien que intercambia cartas todavía? No, ya no. Sí se sigue intercambiando el tema de coleccionar estampillas, que es lo más cercano que se usaba mucho antes. Pero ahora no, ahora con el tema de paquetería, mail y todo eso, la gente es muy rara. Pero imagínate que vos te mandan una carta. Me muero del amor. Mirá, te imagínate lo mejor que te muero de la carta. Me parece un telegrama, viste, que también eran como más acotados. Sí, por eso te digo. Tenés el telegrama ese que te da todo el firulete, con todo el feliz cumpleaños. Imagínate que el correo ahora trabaja un horario de comercio y antes trabajaba 24-7. Como no todo el mundo tenía teléfono, también te llegaba el mensajero con el telegrama hasta 3 de la mañana. Con una noticia urgente de algo. O si era un barrio medio complicado, la policía te llevaba el telegrama. Imagínate la importancia del correo. Mirá, claro. Hasta un momento el empleo de correo llegó hasta usar el micro gratis como si fuera policía. Dice que no pagan boleto, igual, se lo respetaba un montón. Es que sí, es tremendo labor. Y antes era el chasqui, tenías el chasqui, que fue el primero que decía recién justo Mari. Que era el chasqui que iba de postas llevando a los sobres. Con el caballo, los bolsos, después de la diligencia, después del tren. Se iba dejando el caballo. Se va modernizando la tecnología. Te preguntaba, Flavio, si había algún tipo de anécdota, digo, algo que hayan presenciado en esto de entregar una carta. Y lo que pasa es que en la calle, como hablabas recién, Rodri, te alimentás mucho también en la calle. Con el humor, con el trabajo, con el tema del cartero. A veces recibí gente, antes el cartero era como parte de la familia. Antes era un cumpleaños, pasaba un evento o algo, lo invitaban al cartero porque el cartero lo veían todos los días. No solamente la factura, luz, gas, agua. Te traía la carta de tu abuela, de tu tía, la encomienda. Todo te traía porque no existía. ¿Vos tenés alguna anécdota tuya, alguna experiencia que te haya pasado, anecdótica o algo así que quieras compartir? Y en realidad, anecdótico, todo el tiempo, una caja de Pandora, no sé qué te va a pasar. Vos ibas a una casa y capaz que estaban discutiendo a la familia o pasó algo heavy o había festejo y te convidaban algún trajito y te van a decir, no puedo tomar algo, estoy trabajando. Claro, no había trabajo. Otras personas también que me pasó una vez a un amigo de mi papá. Eso. Yo le llevé el telegrama de despido, imagínate, me sentía. No, no, no. Bonito. Y vos sabías. Yo sabía porque me dice, che, como un telegrama urgente, tenés que llevar este telegrama urgente, porque ahora estoy por computadora. Vos ves el texto, te lo tipean, se imprime y te lo llevan. Porque obviamente la correspondencia no se puede abrir, pero vos ves el texto en el momento que lo imprimís. Sí. Y le decía yo, no, te lo dejo. Pablo se llamaba. Pablo, te lo dejo. No, pero Flavio, tómate algo que hace calor. No, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y me dices, uy, me echaron, pero no sabés la canción, eso es bonito. Y vos la sabías. Y tú ya sabías, no sabías cómo decírselo. Y sí, pero bueno. Y así tenés historia. Oye, imagínate que el cartero anda por un barrio, depende del tamaño del barrio. Después tenés mensajeros que andan por sectores. El transportista, que es el que lleva la paquetería tipo Mercado Libre, que es lo que uno se maneja más. El correo también trabaja con Mercado Libre. Encomienda, porque comprar televisores y todo. Imagínate, no puedes llevar un cartero en la bicicleta, estamos complicados. ¿Y sí? Antes sí, usaba, no sé si vos, Mario, te acordás, porque Dani es más jovencita. A ver. La bicicleta varilla. Ay, no. Nadie se acuerda, a la casa se tiene que ir a correr. Era una bicicleta que tenías una varilla. Y se les decía varilla porque tenía el freno, que era una varilla directamente. Y la bicicleta pesaba 10 toneladas. ¿Año? Año 1960, 70. Bueno, pará, me mataste. No, pero si ya les he hecho, te habrán contado, yo también, yo no llego. Me contó un día. Soy modelo 83, olvídate. Clavito, ¿hace cuántos años estás ejerciendo...? Yo en el correo 20 años estaba. Un montón. Un montón. ¿Y seguís con planes de...? Y sigo con planes de seguir, porque ha sido un trabajo bastante lindo, digno. Y mi papá creo que, si no lo creo, que le mando saludos, que mañana es el cumple. Así que mando saludos, papá. Cumpleaños, papá de... Sí, 56 años de servicio tuvo. Ah, no. No sé si es el más longevo del correo de la Argentina. ¿Y por qué no está tu papá sentado acá con nosotros? Porque le da vergüenza la tele. Uy, bueno, le mandamos un saludo. Me manda a mí nomás. Anda, va a ser ridículo. Bueno, papá. O sea, que tu papá lo ve conocer un montón de mendocinos que en su momento fue y se arrimó. Exactamente. Y les entregó algo. Por eso te digo, era como más familiar, era el amigo, el buena onda, el... Que caía con... Tenía la trompetita. Buen, buen, que tenía antes un cartero. Sí, sí, sí. ¿Vis? Te ibas a acordar de eso. Tal cual, sí. Te estaba poniendo a prueba. Dice que si no te acordaste de los años 60 también. Pero sí, a ver, es un trabajo muy lindo, muy divertido. En el caso de que no estás encerrado en una oficina a cuatro paredes. Estás al aire libre. Está bien, tenés tus pros y contras, como todo trabajo. El clima, los autos. Tienen que tener mucho cuidado. Pero nos encanta haberte tenido acá y hacerle como este pequeño homenaje a los carteros que tantas cosas hacen por nosotros, el llevar la carta, el estar atento. El perro, los perros que muerden. Bueno, viste, tener cuidado con los perros. Sí, tal cual. Así que... Bueno, un saludo para todos tus colegas. Yo estoy acá en la escena, pero bueno, pasó por varios corredos, parques sucursales. Ha pasado por todos lados, Flavio. Sí. Impresionante. Gracias, Flavio, por venir. Chica, a usted por la invitación. Gracias, Flavito.